Hola, hola, muy buenos días. Bienvenidos a una nueva entrega de Fitness en Acción. Hoy vamos a cambiar la tónica y vamos a tener una invitada muy especial. Su nombre es Patricia Quintana y ella maneja una fundación que se llama South Point Cats. Bienvenida, Patricia. Muchas gracias. Cuéntame, ¿de qué se trata South Point Cats? South Point Cats se trata de unos 20 o 30 gatitos que viven en el área de South Point, que sale como en la Primera y Washington. Eso está toda la gente millonaria, ¿no? Sí, ahí donde están los millonarios y ellos tienen viviendo un paraíso. Sí, no tienen casa, pero tienen un paraíso donde viven. Bien, ¿y cómo surge esa idea? Bueno, una vez caminando así como desamparadas, también los sentí a los desamparados, me encontró un gatito a mí, él fue el que me eligió a mí. Y desde entonces yo te voy a decir hace 7 años que les voy a dar de comer. ¡Guau! Espectacular. Cuéntame, ¿quién costea los gastos de la comida? Yo. ¿Tú costeas los gastos de la comida? Sí, yo. ¿Y tú podrías recibir algún tipo de donación de algunas personas que lo quieran hacer? La verdad es que no. No puedes recibir donación. O sea, que tú estás como encargada técnicamente de todos esos gatitos. Bueno, yo me imagino que ellos, cada vez que tú llegas, se vuelven como locos. Ah, sí. Bueno, sabes lo que vamos a hacer ahora, Patricia. Yo sé que ahora estás en el gimnasio y yo te estoy sacando de tu hora de entrenamiento. Nos vamos a ir a South Point y vamos a conocer a los gatitos a ver qué tal. Vamos, Patricia. Vámonos. Gracias. 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 Patricia, realmente espectacular. Lo dije, los gatitos se vuelven locos cuando ella llega ahí. Patricia, si otras personas quieren colaborar contigo, quizás quieren colaborar con comida o con ayuda hacia los gatos, ¿cómo te pueden contactar? También pueden buscar en mi Facebook, en Patricia Quintana, o en Instagram también en South Point Caps. Ok. Patricia Quintana los va a llevar a South Point Caps, tanto en Instagram como en Facebook. Patricia, quería darte las gracias. Excelente la labor que tú haces. Y bueno, lo único que ustedes no pueden dejar de hacer es despegarse de la señal de Fitness en Acción. Recuerda, nuestras redes sociales en Facebook, Fitness en Acción. En Instagram, Fitness en Acción. Y si no, pues busca en YouTube Channel Fitness en Acción Núñez. Patricia, muchísimas gracias. Gracias. Nos vamos. Vamos otra vez por los gatitos. Vamos. Nos vas a entrenar. Bye. Adiós.